y muy buenas a todos como están espero que estén de lo mejor aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y mi gente el día de hoy les voy a enseñar a hacer una granja de mobs y empezamos así rapidito primeramente ponemos dos cofres en la parte de aquí dos cofres dobles ahora dejamos dos espacios y ponemos dos cofres dobles en la parte de acá aquí conectamos las tolvas muy fácil mira sólo se conecta las tolvas y listo y listo ahora subimos tres bloques en la parte de aquí dos tres y en el tercero hacemos una especie de jaula aquí donde van a estar los mobs aquí donde donde vamos a golpearles para que para que todo suceda aquí en la parte de aquí aquí vamos a golpearles ahora en la parte de aquí también ponemos lo que es losas y encima de las tolvas y ya estaría ahora vamos a subir 21 bloques 21 bloques exactamente 1 2 3 18 19 20 21 y vamos a rellenar todo este 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 tubo se puede decir así vamos a rellenar todo este tubo desde el inicio hasta la parte de arriba una vez hecho el este este tubo aquí vamos a contar ocho bloques para cada lado ok 8 bloques y 2 3 4 5 6 7 y 8 y eso en todos los lados ahora vamos a poner cuatro bloques de la parte de aquí así cuatro bloquecitos en la parte de acá vamos a subir dos vamos a subir otros dos en la parte de acá listo en la parte de acá más de lo mismo tuvimos dos bueno en los cuatro lados tienen que hacer esto vale en los cuatro lados y ahora en los cuatro bloques que pusimos igualmente ponemos dos vamos a hacer las paredes ahorita hace las paredes entonces ponemos de esta parte aquí así y ahora sí completamos totalmente las paredes de nuestra granja perfecto y esto en todos todos los lados exactamente me falta este lado loco ya iba a continuar con la granja y me falta este lado a ver una vez hecho esto les tiene que quedar algo tal que así ahora les recomiendo totalmente hacer en la parte de aquí o en la parte de acá arriba agua infinita que sería muy fácil de hacer la verdad sólo pone sólo dejas tres y en la parte de aquí así y en la parte de abajo igualmente lo tapas mira muy fácil y en la parte de aquí espérate que esto esto se va a caer loco que lo que lo hice muy abajo muy fácil dijo el es no es muy fácil dijo sabes aquí es muy fácil aquí por favor listo ahora pones aquí un cubo de agua y acá un cubo de agua y en el del medio ya tienes agua infinita listo ahora van recogiendo el agua infinita y van poniendo en cada uno de estos de estos lados básicamente no aquí aquí cada uno de estos era muy fácil tienen andamios también sería muy fácil hacer esta granja listo es una granja facilita ya está todo totalmente realizado ahora tapamos de esta parte de aquí que yo no lo utilicé pero es sólo para indicarles ustedes cómo tienen que hacerlo ya tenemos todo el agua lista ahora vamos a unir todos los lados aquí básicamente van a ser donde van a aparecer los mobs mira así así y esto lo vamos a tener que rellenar todito todito tenemos que rellenarlo y esto tenemos que hacerlo en los cuatro lados exactamente rellenamos esto y esto en todos y cada uno de los lados ya creo que les va a poner cámara rápida para que vean cómo se hace es muy fácil sabes dónde tienes que poner los bloques y rellenar ya está así que ya está a un lado ahora vienes a la parte de acá un es este y un es este con cada uno de las esquinas de la parte de allá mira por ejemplo aquí vamos a rellenar esta parte y faltando un bloque pling ahora lo que tenemos que hacer gente esto es muy importante para que no lleguen a morirse en su survival vamos a poner antorchas en todo en todo este lugar pero antorchas a full o sea porque si nos aparece un creeper en la parte de acá arriba aparte de morirnos nos va a joder la granja entera sabes nos va a joder la granja entonces no queremos eso no queremos eso para nada y vamos a llenar todo esto de antorchas sabes y una vez llenado esto de antorchas pues vamos a utilizar lo que son las trampillas y vamos a ponerlas en todos estos lugares así de una vez sabes de una vez vamos a poner las trampillas porque si no después se nos va a ser un poquito complicado y aquí básicamente los mobs hacen como que éste fuera un bloque completo y se caen quieren pisar ahí y se caen entonces minecraft es así sabes son son cieguitos los los mobs y entonces tenemos que rellenar todo esto con con trampillas después vamos a abrirlas y los mobs van a empezar a caer ahí es muy sencillo esta granja es muy sencilla y nunca la había hecho yo pero es muy sencilla la verdad a listo tenemos puestos los las trampillas las antorchas ahora vamos a tapar todo esto ya vamos a utilizar una pared de dos sí y vamos a rellenar todo al contorno básicamente y mira así es muy fácil de de efe de construir entonces como hay con fe como hay con fe listo entonces ahora vamos a poner solo un bloque en la parte de aquí así y vamos a rellenar ya todo el techo básicamente todo todo el techo amen vamos a taparlo totalmente listo una vez tapado todo esto que estoy con lluvia loco de verdad que estoy con lluvia loco una vez tapado ya todo el techo no tiene que quedar algo tal que así mira nos queda muy bonito en la parte de abajo tendríamos que poner siempre iluminación y en la parte de acá arriba más de lo mismo si quieres poner yo que sé losas o yo que sé cómo se dice estas alfombras pues puedes ponerlo sabes yo voy a poner solo antorchas por el momento aunque en su tiempo creo que voy a empezar a poner cuando hago esto en mi en mi survival en mi hardcore voy a poner creo que alfombra sabes creo no más no estoy seguro pero vamos a llenar esto de antorchas para que obviamente en la parte de acá arriba no se generen mobs y en la parte de acá abajo vamos también a llenar esto de antorchas y abajo también en las en las en las cuevas si es posible llenar también de antorchas todo esto para que mejore totalmente la la producción de la granja vale voy a ponerlo ya en difícil aunque aquí en difícil es un poquito complicado porque aparecen los los slimes y creo que ya deberían ir apareciendo un poco de mouse a ver obviamente obviamente no van a poder aparecer porque mira lo que tenemos aquí mira lo que tenemos aquí obviamente no van a aparecer es no es que eres tonto eres tonto te cayiste de pequeño yo que sé loco yo que sé de verdad como van a aparecer si esto está lleno de antorchas loco vamos a poner solo un cubo de agua aquí es más fácil sabes las trampillas abrimos todas para que puedan caer por aquí los mobs ya quiero que funcione sin abrir trampillas y sin quitar la iluminación sabes así es de les no abrir tantito tantito creo que ya debería empezar a funcionar más o menos solo más o menos y vamos a hacer la zona fk mira todos los slimes que hay solo por haber puesto en difícil y aquí tendríamos que solo que matarlos porque están a medio corazón mira sin espada y ya me empiezan a dar las cosas sabes debería funcionar donde se encuentran ustedes porque es el mundo de práctica estoy en menos 60 tendrían que ir a sumarle 120 bloques o sea menos 100 menos 60 más 120 vamos a ir a la altura no estoy seguro pero vamos a ir a la altura 60 oye que era buenísimo para las matemáticas y ahorita estoy hecho una porquería en la parte de aquí tendríamos que hacer la zona fk básicamente y nos quedaremos un ratito aquí sabes y después bajaremos a matar a los a los a los mobs y no bajamos eso y aunque se generan en la parte de allá obviamente ustedes tienen que poner iluminación en todo este lado vale tienen que poner en todo este lado iluminación pero hace rato ya vimos que estaba funcionando y se pone a llover otra vez en serio pero mira yo porque estoy en un mundo abierto se me va a generar obviamente iba a bajarme la la productividad de la granja pero ustedes como puedan iluminar todo esto y también las cuevas pues mira vamos a tener mejor mejorada la granja totalmente pero bueno gente ese ha sido el vídeo de hoy muchísimas gracias por estar aquí suscríbete dale a like deja un comentario y nos vemos mañana mañana con más chao chao parece que la granja de modos estuviera fuera y no aquí en la granja sabes i 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